Belinda y Cristian Nodal posaron como Catrina y Catrín, respectivamente, en la celebración de Cristi Nodal, mamá del cantante de Regional Mexicano. La pareja compartió en sus redes sociales lo impactante que fue la celebración de cumpleaños de la familiar del intérprete de Adiós, Amor. La fiesta no escatimó gastos, pues a través de lo reconstruido por las historias en Instagram se notó lo lujoso del festejo. La familia Nodal aprovechó la cercanía del cumpleaños de Silvia Cristina para establecer una temática de Día de Muertos. Los asistentes a la fiesta se maquillaron y personificaron a la ocasión. El cumpleaños de Cristi Nodal fue la excusa para que toda la familia se reuniera, incluyendo a Belinda. La festejada nombró al Día Especial como Cristi Festi se mostró más que feliz ya que todos sus hijos y cercanos pudieron reunirse a degustar una elegante cena. Además de que todos los asistentes estaban maquillados de catrines y catrinas, el lugar de la celebración se adornó con flor de cempasúchil, velas y más componentes básicos en una ofrenda de Día de Muertos. Los reflectores no tardaron en detenerse en la pareja de cantantes. Trascendió la fotografía que subió el cantante de Se Me Olvidó en su perfil de Instagram. En esta, se ven sus respectivas caracterizaciones. Cristi Nodal posó un maquillaje austero, haciendo énfasis en sus ojos y nariz. El intérprete vistió pulcro con prendas en negro. Por su parte, Belinda optó por un maquillaje más elaborado. Sobre una base blanca, la Catrina delineó sus ojos con piedras brillantes y destacó las flores rojas en su pelo. La espectacular caracterización de Belinda fue realizada por Verde la Rosa, artista de las brochas y la pintura facial. Esta no es su primera colaboración, ya que también se encargó de convertir a Beli en la esposa de Frankenstein en el marco de celebración de Halloween. Mediante el formato de Stories, Belinda compartió con sus seguidores el momento en que el cielo se cubrió de fuegos artificiales en razón de celebración a Cristi Nodal. El show de pirotecnia incluyó diversos colores y formas. De mismo modo, la cantante de amor a primera vista volvió a sorprender con la envidiable relación que tiene con su familia política. Belinda calificó como el mejor look de la noche al de Alonso Nodal, el hermano menor del cantante de regional. La cantante de pop remató con una felicitación hacia su suegra. En la story dictó, Cristi Nodal, ¡guau! La mejor fiesta de Catrinas y la más bella. ¡Feliz cumpleaños, Mickey's Cheat! Fue un sueño esta noche. Todas las actualizaciones de Beli fueron acompañadas de la canción Firework de Katy Perry. El intérprete de la sinvergüenza no se quedó atrás. Las historias de Nodal en Instagram enseñaron la llegada de la pareja a la celebración. Un besito, se oye al exponente de regional, quien posteriormente halaga a su novia con un chiflido. Como parte de la celebración, algunos espectáculos tuvieron lugar. Tal como el que se vio en la story de Nodal. En esta, una cantante disfrazada de monumental Catrina cantó desde las alturas, mientras dos bailarines hacían lo suyo en la pista. El cantante de botella tras botella aprovechó el público que tuvo en San Luis Potosí para interpretar las mañanitas. El tierno momento se hizo público gracias a una publicación en Instagram de Cristi Nodal quien redactó, Gracias, Dios por un año más. Gracias vida por darme al hijo más amoroso y detallista. La celebración de Cristi Nodal eclipsó el mal momento que enfrenta el cantante de regional. Trascendió la información de un posible veto por parte de su casa disquera, misma que, aparentemente, le prohibió realizar colaboraciones. Hasta el cierre de esta información, Nodal no ha emitido una postura oficial como figura pública.